Hola Patronartistas, cuando estéis siguiendo en dos agujas y se os escape un punto no entréis en pánico porque es súper fácil recuperarlo, yo suelo usar un gancho, vamos a verlo en el punto derecho, con el gancho lo que hago es introducir el gancho por el bucle, me aseguro de tener las hebras que se han escapado por detrás y ahora lo que hacemos es coger la hebra y pasarla por ese bucle y hacemos lo mismo con la siguiente y si no tenemos un gancho lo hacemos con la propia aguja aunque se complica un poquito más, introducimos la aguja y pasamos esa hebra con la aguja por el bucle, ahí lo tenemos, ahora lo ponemos en la aguja correspondiente y seguimos tejiendo con normalidad, ya veis y el punto nos queda perfecto, bueno espero que os haya gustado pronto aquí en el canal de YouTube Patronarte veremos cómo hacerlo con el punto revés, nos vemos pronto, crea y disfruta.